Mi nombre es José Luis Santiago Garduño, soy voluntario desde hace tres años y medio prácticamente, aquí en el Colegio de San Ildefons. Lo que me motiva es ver que, bueno, como estudiante universitario, a varios nombres hemos reflexionado cuál es el significado de la palabra universidad. Pienso que universidad conviene en la palabra universalidad y abarcar todo. Actualmente los jóvenes vivimos una crisis donde no nos involucramos mucho en ciertos aspectos. Entonces, estar involucrado y ser una razón o un granito de gallina para que los demás jóvenes se motiven, sobre todo en una institución que tuvo una gran historia educativa, es un motivo de orgullo para estar en el antiguo Colegio de San Ildefons. Hola, mi nombre es María Eugenia Echazarreta Alpizar y soy guía voluntaria del Museo de San Ildefons. En mi caso particular tengo la suerte de hablar inglés, entonces con frecuencia me citan para eventos especiales porque aunque el museo no tiene la visita oficial en inglés, ante solicitud expresa sí podemos dar visitas. Y otros compañeros míos manejan otras lenguas, entonces las que pueden dar en portugués, en italiano, en fin, en ruseo, da un servicio muy, muy amplio a la comunidad. Mira, dar mi tiempo a San Ildefons es una forma de enriquecer. Dando, se enriquece uno muchísimo. Además que tengo un gran amor por mi país y la cultura de mi país. Transmitirla en este espacio tan hermoso y transmitirle a la gente parte de esto es de veras muy, muy gratificante y muy disfrutable. Me llamo José de Jesús de Bismartín. Para mí es muy gratificante venir al antiguo colegio de San Ildefonso. Primero porque en lo personal yo le trato de agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México todo lo que ella me ha dado. ¿Cómo? Agradeciéndole viniendo a San Ildefonso, mostrándole los murales al público en general. Es una satisfacción muy, muy bonita venir a este recinto. Yo amo San Ildefonso. Yo amo San Ildefonso. Yo amo San Ildefonso. Yo amo San Ildefonso.